La diputada y miembro de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Marisol Turres, denunció un grave desabastecimiento de medicamentos genéricos bioequivalentes, acusó al gobierno de lavarse las manos frente al tema y a los laboratorios de retirar sus versiones genéricas de las farmacias, optando por certificar aquellos de marca que son más caros.